Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 18 de abril de 2021. Tema Doctrina de la expiación. Texto de oro, Salmos. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Lectura alternada, Salmos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Lección-Sermón, leeré de la Biblia, Salmos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Mateo Viéndose Jesús, rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús, los pensamientos de ellos, dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, Que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, Vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, Id a la ciudad a cierto hombre y decirle, El maestro dice, Mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, Y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, Se sentó a la mesa con los doce, Y mientras comían, Tomó Jesús el pan y bendijo, Y lo partió, Y dio a sus discípulos, Y dijo, Tomad, comed, Esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, Y habiendo dado gracias, Les dio diciendo, Bebed de ella todos. Juan Estas cosas habló Jesús, Y levantando los ojos al cielo, Dijo, Padre, La hora ha llegado, Glorifica a tu Hijo, Para que también tu Hijo Te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, Para que dé vida eterna a todos los que le diste, Yo te he glorificado en la tierra, He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, Glorifícame tú al lado tuyo, Con aquella gloria que tuve contigo, Antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre, A los hombres que del mundo me diste, Tuyos eran, Y me los diste, Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido Que todas las cosas Que me has dado Proceden de ti, Porque las palabras que me diste Les he dado, Y ellos las recibieron, Y han conocido Verdaderamente Que salí de ti, Y han creído Que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, No ruego por el mundo, Sino por los que me diste, Porque tuyos son. Mas no ruego solamente por estos, Sino también Por los que han de creer en mí, Por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, Como tú, Oh Padre, En mí, Y yo en ti, Que también ellos, Sean uno en nosotros, Para que el mundo crea, Que tú me enviaste. La gloria que me diste, Yo les he dado, Para que sean uno, Así como nosotros, Somos uno. Y les he dado a conocer tu nombre, Y lo daré a conocer aún, Para que el amor, Con que me has amado, Este en ellos, Y yo, En ellos. Primera de Juan, Lo que hemos visto y oído, Eso os anunciamos, Para que también vosotros, Tengáis comunión con nosotros, Y nuestra comunión, Verdaderamente, Es con el Padre, Y con su Hijo Jesucristo, Este es el mensaje, Que hemos oído de él, Y os anunciamos, Dios es luz, Y no hay ninguna, Tinieblas en él, Si decimos que tenemos, Comunión con él, Y andamos en tinieblas, Mentimos, Y no practicamos la verdad, Pero si andamos en luz, Como él está en luz, Tenemos comunión, Unos con otros, Y la sangre de Jesucristo, Su Hijo, Nos limpia de todo pecado, Si decimos que no tenemos pecado, Nos engañamos a nosotros mismos, Y la verdad, No está en nosotros, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, Para perdonar nuestros pecados, Y limpiarnos de toda maldad, Romanos, Dios muestra su amor para con nosotros, En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Porque si siendo enemigos, Fuimos reconciliados con Dios, Por la muerte de su Hijo, Mucho más, Estando reconciliados, Seremos salvos por su vida, Y no sólo esto, Sino que también, Nos gloriamos en Dios, Por el Señor nuestro Jesucristo, Por quien hemos recibido ahora, La reconciliación, Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y salud, Con la clave de las escrituras, Por Mary Becker Eddy, La reconciliación, Es la ejemplificación, De la unidad del hombre con Dios, Por la cual el hombre, Refleja la verdad, La vida, Y el amor divinos, Jesús de Nazaret, Enseñó y demostró, La unidad del hombre con el Padre, Y por eso le debemos, Homenaje eterno, Su misión fue a la vez, Individual y colectiva, Él hizo bien la obra de la vida, No sólo en justicia para consigo mismo, Sino por misericordia, Para con los mortales, Para enseñarles, A hacerla a ellos mismos, Pero no para hacerla por ellos, Ni para eximirlos, De una sola responsabilidad, Jesús obró valientemente, En contra del testimonio, Acreditado de los sentidos, En contra de los credos, Y las prácticas de los fariseos, Y refutó, A todos los opositores, Con su poder curativo, Jesús ayudó, A reconciliar al hombre con Dios, Dando al hombre, Un concepto más verdadero del amor, El principio divino, De las enseñanzas de Jesús, Y ese concepto, Más verdadero del amor, Redime al hombre, De la ley de la materia, Del pecado y de la muerte, Por la ley del espíritu, La ley del amor divino, Toda angustia, De arrepentimiento, Y sufrimiento, Todo esfuerzo, Por reformarnos, Todo pensamiento bueno, Y obra buena, Nos ayudarán, A comprender, La expiación de Jesús, Por el pecado, Y contribuirán, A su eficacia, Pero si el pecador, Continúa orando, Y arrepintiéndose, Pecando, Y apenándose, Participa poco, De la reconciliación, De la unión con Dios, Porque le falta, El arrepentimiento práctico, Que reforma al corazón, Y capacita al hombre, Para hacer la voluntad, De la sabiduría, Quienes no pueden demostrar, Por lo menos, En cierta medida, El principio divino, De las enseñanzas, Y de la práctica, De nuestro maestro, No tienen parte, En Dios, Si vivimos, En desobediencia a él, No debiéramos sentir seguridad, Aunque Dios, Sea bueno, Ocupaos, En vuestra salvación, Es la exigencia, De la vida y el amor, Porque para este fin, Dios, Obra con vosotros, Negociad, Entre tanto que vengo, Aguardad, Vuestra recompensa, Y no os canséis, De hacer bien, Nuestra liberación final, Del error, Gracias a la cual, Nos regocijamos, En inmortalidad, Libertad ilimitada, Y sentido sin pecado, No se alcanza, Por senderos de flores, Ni tampoco confiando, Nuestra fe sin obras, En el esfuerzo, Que otro haga, Por nosotros, La justicia exige, La reforma del pecador, La misericordia, Cancela la deuda, Solamente, Cuando la justicia, Lo aprueba, Es posible, Que la sabiduría, Y el amor, Exijan muchos sacrificios, De nuestro yo, Para salvarnos, Del pecado, Un solo sacrificio, Por grande que sea, No es suficiente, Para pagar, La deuda del pecado, La reconciliación, Exige del pecador, La constante inmolación, De su yo, Que la ira de Dios, Se desahogara, Sobre su hijo amado, Es contrario, A la naturaleza divina, Tal teoría, Es ideada, Por los hombres, La reconciliación, Es un problema difícil, En la teología, Pero su explicación científica, Es que el sufrimiento, Es un error, Del sentido pecaminoso, Que la verdad destruye, Y que finalmente, Tanto el pecado, Como el sufrimiento, Caerán, A los pies, Del amor eterno, Recordando el sudor, El sudor de agonía, Que cayó en santa bendición, Sobre la hierba, De Getsemaní, Cuando el discípulo, Más humilde, O el más poderoso, Beba de la misma copa, Debiera murmurar, Y pensar en escapar, O hasta desear escapar, De las enaltecedoras ordalías, Con las que el pecado, Se venga de su destructor, La verdad y el amor, Confieren pocas palmas, Hasta la consumación, De la obra, De una vida, Los cristianos, Tienen que tomar las armas, Contra el error, En casa, Y fuera de ella, Tienen que combatir, El pecado en sí mismos, Y en los demás, Y continuar esta milicia, Hasta que hayan acabado su carrera, Si guardan la fe, Tendrán la corona de regocijo, Nuestro maestro demostró, Cabal, Y finalmente, La ciencia divina, En su victoria, Sobre la muerte y la tumba, La acción de Jesús, Tuvo por objeto, Iluminar a los hombres, Y salvar al mundo entero, Del pecado, La enfermedad, Y la muerte, Pablo escribe, Si siendo enemigos, Fuimos reconciliados con Dios, Por la muerte aparente de su hijo, Mucho más, Estando reconciliados, Seremos salvos, Por su vida, Tres días después, De su sepultura corporal, Habló con sus discípulos, Los perseguidores, No habían logrado ocultar la verdad, Y el amor, Inmortales, En un sepulcro, Gloria a Dios, Y paz a los corazones, Que luchan, Cristo ha rodado la piedra, De la puerta de la esperanza, Y fe humanas, Y mediante la revelación, Y la demostración, De la vida en Dios, Las ha elevado, A una posible unión, Con la idea espiritual del hombre, Y su principio divino, El amor, No existe poder, No existe poder, Aparte de Dios, La omnipotencia, Tiene todo el poder, Y reconocer cualquier otro poder, Es deshonrar a Dios, El humilde nazareno, Derrocó la suposición, De que el pecado, La enfermedad, Y la muerte, Tienen poder, Demostró, Que no tenían poder, El orgullo, De los sacerdotes, Debiera haberse sentido, Humillado, Al ver estos, Que la demostración, De cristianismo, Superaba, A la influencia, De su fe muerta, Y de sus muertas, Ceremonias, Rogar para tener humildad, Por fervorosa que sea, La forma de expresión, No siempre significa, Que se la desea, Si damos la espalda, A los pobres, No estamos preparados, Para recibir la recompensa, De aquel, Que bendice a los pobres, Confesamos tener, Un corazón muy malvado, Y pedimos, Que nos lo descubran, Pero, ¿No ya sabemos más, Acerca de este corazón, De lo que estamos dispuestos, A dejar, Que vea nuestro prójimo? Debiéramos examinarnos, Para saber cuáles son, Los afectos y propósitos, Del corazón, Porque sólo, De ese modo, Podemos saber, Lo que verdaderamente somos, Si la verdad, Está venciendo al error, En tu conducta, Y conversación diarias, Finalmente, Puedes decir, He peleado, La buena batalla, He guardado la fe, Porque eres, Un hombre mejor, Eso significa, Tener nuestra parte, En la unión, Con la verdad, Y el amor, Los cristianos, No continúan, Laborando, Y orando, En expectativa, De que, Gracias a la bondad, El sufrimiento, Y el triunfo, De otro, Han de alcanzar, La armonía, Y la recompensa, De este, Si el discípulo, Está progresando, Espiritualmente, Está esforzándose, Por entrar, Se aparta, Constantemente, Del sentido, Material, Y mira, Hacia las cosas, Imperecederas, Del espíritu, Si es sincero, Será diligente, Desde el comienzo, Y ganará, Un poco, Cada día, En la dirección, Correcta, Hasta que, Al fin, Acabe, Su carrera, Con gozo, Los tres deberes diarios, Por Mary Baker Eddy, Oración diaria, Será deber de cada miembro de la iglesia, Orar diariamente, Venga a tu reino, Haz que el reino de la verdad, La vida y el amor divinos, Se establezcan en mí, Y quita de mí, Todo pecado, Y que tu palabra, Fecunde los afectos, De toda la humanidad, Y la gobierne, Una regla, Para móviles y actos, Ni la animosidad, Ni el mero afecto personal, Deben impulsar, Los móviles o actos, De los miembros, De la iglesia madre, En la ciencia, Solo el amor divino, Gobierna al hombre, Y el científico cristiano, Refleja la dulce amenidad, Del amor, Al reprender el pecado, Al expresar, Verdadera confraternidad, Caridad y perdón, Los miembros de esta iglesia, Deben velar y orar diariamente, Para ser liberados, De todo mal, De profetizar, Juzgar, Condenar, Aconsejar, Influir, O ser influidos, Erróneamente, Alerta al deber, Será deber, De todo miembro, De esta iglesia, Defenderse a diario, De toda su gestión, Mental agresiva, Y no dejarse inducir, Olvido o negligencia, En cuanto a su deber, Para con Dios, Para con su guía, Y para con la humanidad, Por sus obras, Será juzgado, Y justificado, O condenado, Prestar atención, Para los científicos cristianos, Ver ciencia y salud, Página 442, Renglón 30, Y prestarle atención diaria, A ello, Científicos cristianos, Sed una ley, Para con vosotros mismos, Que la mala práctica mental, No puede dañaros, Ni dormidos, Ni despiertos, Ni condenado, Ni duro, Ni dos. Ni dos. Ni dos. Eh, Ni do. Ni dos. Ni inter desktop, Ni dos. Ni dos. Gracias.